¿Sabías que más del 5% de la población mundial corresponde a pueblos indígenas? Acompáñame a conocer más del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el siguiente reportaje. En el mundo hay más de 5.000 grupos distintos y hablan la mayoría de las aproximadamente 7.000 lenguas que existen. Están constituidos por alrededor de 370 millones de personas. Sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Este día para los países significa celebrar la diversidad cultural y visibilizar a la población indígena, la cual es considerada la base de la cultura nacional, ya que sus sistemas de organización y cooperación, sus aportaciones a la ciencia y la protección y conservación de los recursos naturales han contribuido a nuestro desarrollo. Empezamos a trabajar en colaboración con la Universidad de San Francisco, en el UCSF. Como propósito era ver la salud bucal en general de las comunidades indígenas, haciendo un comparativo con las zonas, vaya, en ciudades y lugares con un poco más de desarrollo. En esta búsqueda nosotros dimos con la comunidad de los MAME, que están hacia el sur del estado de Chiapas, que es frontera con Guatemala. Y en ese sentido decidimos apoyar en la investigación con la UCSF, para nosotros también proponer una manera de manejo de salud, ¿verdad?, desde México para los mismos mexicanos. Entonces, a la fecha hemos estado trabajando diferentes aspectos. Por un lado, nos hemos enfocado a la nutrición. Una de nuestras grandes sorpresas es que, contrastante a las mismas comunidades del estado de Chiapas, hay unas que tienen un alto índice de caries. Y quizás por apoyarlo y quizás por un poco de accidente científico, al momento de apoyar a la gente de San Francisco, nos dimos cuenta que en particular la comunidad de Silpetec, Chiapas, pues no tenía un índice importante de caries, cosa que sí sucedía en otras comunidades o municipios del mismo estado de Chiapas. Entonces, nosotros creemos fundamentalmente que merece estudiarse porque un aspecto visual que hicimos, ¿verdad?, de la comunidad nos hizo saber que ellos son productores de sus propios alimentos. Es decir, aun y que tienen contacto con la civilización, y se puede encontrar prácticamente cualquier alimento que se encuentra en la ciudad, ellos optan por comer lo que producen. Entonces, eso puede ser el reflejo inmediato de la buena salud bucal que tienen. Además de esto, nosotros pudimos observar que la obesidad no se ve como comúnmente lo podemos asociar a los grupos vulnerables. Casi siempre asociamos tanto la caries como la obesidad a la pobreza. Sin embargo, bueno, dentro de la pobreza con la que ellos viven, pudimos apreciar que no veíamos caries y la obesidad prácticamente era cero. Entonces, bueno, creo que merece un estudio más profundo, más detenido. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas identifica en México a 62 grupos etnolingüísticos, los cuales se definen a partir de la principal lengua que hablan y el territorio donde se ubican. En 2002, la UNESCO puso en marcha el proyecto LINXT, Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas, con el objetivo de ayudar a los gobiernos a crear sinergias entre los conocimientos científicos y los de los pueblos indígenas. Gracias por ver este video y recuerden visitar la sección de Infocidics en nuestra página web. Hasta la próxima.